¿Qué tal? Muy bien, acá terminando de recomponernos. Lamentablemente con esta noticia que nos ha impactado a todos, que vos comentabas más temprano, esta muerte absurda, esta muerte inexplicable de un joven de tan solo 21 años con una criatura de 2 años, tiene una nena. Nosotros estamos aquí en el barrio Los Cortaderos o Virgen de Fátima, de acuerdo a las denominaciones que tienen, con el papá, con Julio Fernández, el papá de Gabriel Córdoba, que ustedes saben, ayer lamentablemente protagonizaron esta escena tan trágica allí en una parada de colectivos. Julio, bueno, preguntarle cómo está, es una obviedad, lo vemos destrozado. Sí, estoy mal. Cuéntenos qué recuerda de lo de ayer, qué hora era, toda la familia iba a tomar el colectivo. El dinero leí, el joven mil es. Cuéntenos de ayer. Mi joven no me da igual a más nadie, nadie. Seguro. Cuéntenos, ¿en qué circunstancias ustedes iban en familia a tomar el colectivo? Sí, estamos en el colectivo ahí, en 51. Estamos en la parada ahí. ¿A dónde se dirigían? ¿Dónde querían ir? Termina, pasa el día ahí, nos llevaba a las tines a comer. ¿Iban a festejar algún cumpleaños? Sí, cumpleaños, mi hija que cumplió 16 años. ¿Y qué pasó en el lugar? Yo me retiré de la parada, así media cuadra, acá al auto, allá. Había un callejón, me metí para la orilla, así. Y veo dos tipos que venían de frente. Y los miro yo, pero nunca pensé que se iban a volver. Y toda mi familia lo vieron, se volvieron ellos. Y yo cuando me sorprenden, así me dice, dame el teléfono. Bueno, toma, loco le digo. Que no se resiste, le da el teléfono. No, se lo di yo. Pero yo después en eso, mi hijo lo vio. La mujer le lo vio. Dice, le están robando tu papa. Quiso, mi hijo, agarro una piedra y lo encaro. Los otros ni lo vieron cuando apareció mi hijo. Lo sorprendió también él y le pegan una piedra a uno. Con ladrillo, no sé. Y de ahí empezó la lucha yo con uno. Y ahí empezaba así, tirale, pegale, pegale, le decía a uno. Y yo me cubría con el cuerpo de él. Porque uno no tiraba, porque tiraba al suelo. Porque yo le agarro la mano donde tenía la pistola. Y del cogote. Y yo me cubría con el cuerpo de él, nomás para que no me pegue. Y tiraba, me tiraba en los pies. A usted lo hirieron en una pierna, de hecho. ¿Ya le dieron el alto? ¿Qué pasa cómo está? ¿Nos puede mostrar? No sé si es fácil de mostrar la luna. Es acá abajo. Pero le ingresó y salió, le da bala. Sí. ¿Y qué pasó con Gabriel? A mi hijo no sé cuándo le pega. No lo ve. No lo vi. Lo vi no me contaba en el suelo de tiro. ¿Directamente al pecho, al abdomen? Sí, acá, sí. Justo acá. Justo el pecho. ¿Y qué sucedió después? Nada. Ellos, como que vinieron todos, mis señores, mis hijas, todos. Empezaron a salir corriendo. Salió corriendo. ¿Huyeron? Sí, huyeron. Para abrir el canal. ¿Hay gente, son jóvenes que ustedes conocen, son de barrio comercial? Sí, son gente de barrio comercial, pero todos los conocen de ahí comercial, los que son, los que andan robando, los que no andan. Ellos entran y lluvan y se meten. Salen un rato de las casas, lluvan y cosas. Y salen y se meten de nuevo. ¿Se refugian ahí? ¿La policía no entra ahí? No. Sí, no es a mí que me pasa. Esa es la gente. La parada, el colectivo, que llueva. Claro, porque salen de las casas, dan una vuelta así por los años, pero vienen mirando que van a llorar. Bueno, su familia hoy destrozada, obviamente. Sí, mis años no están más. Yo también, mi hijo no me lo da igual más nadie. Eso yo sé. ¿Su hijo a qué se dedicaba, qué hacía? Trabajaba en la obra. Trabajaba en la obra con el suero. Me decía que tiene una nena. Sí, una nena de dos años. Una nena de dos años tiene. Me imagino que lo único que quiere usted es justicia. Y sí, yo quisiera que lo agarraran a eso. Que no mataron a mi hijo y quiero que pague. Nada más de eso. Bueno, gracias, Julio. Y lamentamos muchísimo lo sucedido. Rebeca, la verdad que es desgarrador el testimonio. Esta casa totalmente enlutada. Luego de semejante situación, ustedes podrán imaginar lo que es. Todavía el cuerpo de Gabriel no lo tiene. Está en plena papelería para poder velarlo y darle sepultura. Realmente una situación tristísima. Una de tantas, una de tantas, lamentablemente. Lo único que pide esta familia es justicia. Porque son aparentemente dos personas conocidas de la zona con frondosos antecedentes policiales y por lo tanto quieren que los atrapen. Entonces entiendo que está en eso la policía, por lo menos esa era la noticia que había dado nuestro compañero Jorge Basalo, que ya está listo, Valeria, para emitir. Es muy, muy impactante todo esto que ha pasado, muy tremendo. Muy, muy tremendo. No hay calificativo para una situación de esta naturaleza. Pero además gente que tiene a maltraer a todo su vecindario. Esta familia que pierde un chico de 21 años y me pongo en su lugar. Realmente es un dolor inenarrable lo que está pasando esta gente. Jorge, ¿qué novedades tenemos en tribunales respecto de esta situación? Hola, Rebeca. Buen día a todos. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Un detenido imputado de homicidio en ocasión de robo. Y permítanme aclarar esto porque a primera hora circuló alguna versión que se habría tratado un ajuste de cuentas. Aquí en la fiscalía del doctor José Alberto Bringa, del distrito 1, turno 6, responsable de la investigación, no tienen absolutamente nada en relación a esta hipótesis que circuló, sino de esta familia muy humilde que había juntado algún dinerito para ir a festejar un cumpleaños de la hermana de 16 años al centro cuando se encontraron con esta situación. Además, todo por un teléfono, me dicen, yo no conozco mucho el teléfono, un Nokia 1100 que creo que ya no existe más, no tiene valor, es un teléfono casi de los más viejos. Es decir, bueno, le escuchamos a la secretaria del doctor Bringa, a la doctora Silvana Carpino, porque además del detenido, el cómplice estaría identificado. Y el padre lo hieren en la rodilla, ¿no? Que fuera peligroso. Hay un detenido, un detenido, imputado de, doctora... Homicidio en ocasión de robo. Están buscando al cómplice, lo ya tendrían identidad. Efectivamente, sí, sí. ¿Son delincuentes de ahí, de la zona de barrio comercial? No tenemos, digamos, no los conocemos todos. Bueno, estas son versiones que se tienen que terminar de confirmar y de corroborar, Rebeca. Pero claramente, el detenido, 34 años, estaban esperando la planilla prontuarial, ya tendría antecedentes, y estaban los dos delincuentes armados. Uno detenido, imputado de homicidio en ocasión de robo, el otro, todavía prófugo. Gracias, muy amable. Ahí está la precisión de información que necesitábamos con nuestro compañero que sigue el minuto a minuto desde muy temprano en tribunales. El señor Jorge Basel.